¡Hola! En el video de hoy les traigo una idea muy fácil de cómo hacer anillos Aesthetic con mostacillas. Empezaremos cortando una tira de hilo de 70 centímetros. Agregamos 4 mostacillas. Y en la última mostacilla que pusimos pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Acomodamos nuestras mostacillas para que así ambas puntas del hilo estén igual. Agregamos una mostacilla a cada punta del hilo. Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo. Repetimos este paso. Así hasta que tenga el tamaño suficiente para darle la vuelta a nuestro dedo. ¡Gracias! 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 Pasamos las dos puntas del hilo por esta mostacilla. Pasamos cada punta del hilo por estas mostacillas que siguen. ¡Gracias! 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 Empezaremos primero con la parte de arriba. Agregamos una mostacilla. Pasamos esta punta del hilo por la primera mostacilla que sobresale Así iremos llenando los espacios vacíos Repetimos este mismo paso hasta dar toda la vuelta Repetimos este paso Repetimos este paso Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante Y listo ya lo podemos usar Si te gusto el video no te olvides de darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún video más Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video Empezaremos cortando una tira de hilo de 70 centímetros Agregamos 9 mostacillas 4 de un color en mi caso el amarillo y 5 de otro color Cruzamos una verde Acomodamos nuestras mostacillas para que así ambas puntas del hilo estén igual Ahora 4 mostacillas a cada punta del hilo La ubicación de las mostacillas será El color opuesto debe ir encima Por ejemplo aquí Encima de las amarillas van las verdes Cruzamos una verde Y así iremos formando unas ondas Repetimos este mismo paso hasta que tenga el tamaño suficiente para darle la vuelta a nuestro dedo ¡Suscríbete al canal! Para cerrar nuestro anillo agregamos 4 mostacillas a cada punta del hilo Y cruzamos ambas puntas del hilo por esta mostacilla verde Empezaremos con la punta del hilo que está encima de las mostacillas verdes Lo pasamos por estas 2 mostacillas y agregamos una mostacilla Pasamos esta misma punta del hilo por estas 3 mostacillas verdes que siguen Repetimos este mismo paso Repetimos este mismo paso Pasamos esta misma punta del hilo por las siguientes 2 mostacillas verdes que siguen Agregamos una mostacilla y pasamos esta misma punta del hilo por las siguientes 3 mostacillas que siguen Así hasta dar toda la vuelta pasando por todas las mostacillas verdes Repetimos este mismo paso pero con la otra punta del hilo pasando por las mostacillas amarillas hasta dar toda la vuelta Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Debemos agregar una mostacilla entre las 4 mostacillas que pusimos al principio, formando así un zig zag. Pasamos el hilo por algunas mostacillas más, para así asegurarlo mejor. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. Y listo, ya lo podemos usar. Y listo, ya lo podemos usar. Empezaremos cortando una tira de hilo de 70 centímetros. Agregamos 4 mostacillas. En las 2 últimas mostacillas que pusimos, pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Acomodamos nuestras mostacillas dejando una de las puntas del hilo más pequeña. Para así poder amarrar al final. De aquí en adelante solo usaremos la punta de hilo más grande. Agregamos esta punta del hilo 2 mostacillas. Pasamos esta misma punta del hilo otra vez por estas mostacillas. Pasamos esta punta del hilo. 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 Pasamos la punta del hilo. Pasamos la punta del hilo. Pasamos la punta del hilo. ¡Gracias! ¡Gracias! Para cerrar pasamos la punta más grande de hilo por estas mostacillas. ¡Gracias! Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. ¡Y listo! Ya lo podemos usar. Empezaremos cortando una tira de hilo de 60 centímetros. Agregamos 3 mostacillas y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando por la última mostacilla que pusimos. Acomodamos nuestras mostacillas para que así ambas puntas del hilo estén igual. Una mostacilla a esta punta del hilo. Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo. Repetimos este mismo paso pero con la otra punta del hilo. Volvemos a agregar una mostacilla a la punta del hilo del lado izquierdo y cruzamos otra mostacilla. Ahora al lado derecho. Y cruzamos una mostacilla. Repetimos este mismo paso hasta que tenga el tamaño suficiente para darle la vuelta a nuestro dedo. Repetimos este mismo paso. 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 Para terminar agregamos una mostacilla y cruzamos las dos puntas del hilo por esta mostacilla del otro extremo. Formando un zig zag. Pasamos el hilo por algunas mostacillas más para así asegurarlo mejor. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. Y listo, ya lo podemos usar. Pasamos una tira de hilo de 70 centímetros. Empezaremos con la letra O, ya que será más fácil al momento de cerrar nuestro anillo. Agregamos 12 mostacillas y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando por las tres últimas mostacillas que pusimos. Y tendremos la letra O. Acomodamos nuestras mostacillas para que así ambas puntas del hilo estén igual. Dos mostacillas a cada punta del hilo. Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo. Dos mostacillas a cada punta del hilo. Dos mostacillas a cada punta del hilo. Cruzamos tres mostacillas. Y tendremos la letra X. Tres mostacillas a cada punta del hilo. Cruzamos tres mostacillas. Dos mostacillas. Repetimos los mismos pasos para hacer otra letra X. Cruzamos tres mostacillas. Ahora una letra O. Y así vamos haciendo la letra X y la O. Así hasta que esté lo suficientemente largo para darle la vuelta a nuestro dedo. Y así vamos haciendo la letra X y la O. Y así vamos haciendo la letra X. Y así vamos haciendo la letra X. Y así vamos ha hecho la letra X y la O. Y así vamos... Y así vamos. — Y así vamos hacer la letra X. изнес, diy NORMANT f sine X roja, closer cargos de X roja, y al cosme dre �す ´... C'. Terminamos con la letra X y cruzamos el hilo por estas tres mostacillas. Pasamos el hilo por algunas mostacillas más, para así asegurarlo mejor. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. Y listo, ya lo podemos usar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!